Gúlgole, en nuestro romance, Golgota o Lugar de la Calavera. Grupos de gentes del pueblo siguen llorando sus pasos. Mujeres samaritanas ponen el agua en sus labios. ¿A dónde vas, buen Jesús, por las calles del Calvario? Allá en lo alto del monte, su madre le está esperando. Siete puñales le parten el corazón en pedazos. María, mira a tu hijo, te lo traen maniatado. La corona de espinas, la frente le ha ensangrentado. Allí está Virgen María, San Juan le está señalando. La Virgen, muerta de pena, quiere estrecharle en sus brazos. Pero las lanzas se cruzan, se interponen los soldados, y ante el dolor de María sigue el hijo caminando. A María Magdalena, Dios perdona sus pecados. Tras él van las dos Marías. Están llegando a lo alto. La luna blanca y oscura se esconde tras los picachos. Jesús observa a su madre. Madre, ven aquí a mi lado. La enorme cruz, antaño patíbulo de malhechores, y ahora convertida en leño redentor, en el feliz instrumento de la misericordia divina. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Decían a Pilato los pontífices de los judíos, No escribas, rey de los judíos, sino que él ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito, escrito está. Y al verles Jesús, quiso darnos la última prueba de su amor. La más delicada, porque para un hijo, el mayor de sus cariños es la madre. La más útil y necesaria para nosotros. Porque nadie como la madre puede reconciliar a los hermanos. Y en nadie como en la madre se puede encontrar ayuda y cariño cuando todos nos abandonaron y todo nos fracasó. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una noche, la más desolada del año, Cristo crucificado andará a las calles de la ciudad. La procesión del silencio. ¿Del silencio de quién? Dios o nosotros. Uno de los dos ha de hablar. La palabra de Dios es vida, es personalidad, es mudez nuestra y soledad espiritual. Silencio, silencio, noche de rezos amargos, tristeza, pena en el pecho, amargas lágrimas de Cristo que no borrará el tiempo, y entre sones de tambores y amor ferviente del pueblo, callado y triste en la noche, pasa el Cristo del silencio. Con los brazos en la cruz, yerto de acero, con rictus de dolor triste, sangrante, coronado de espinas lacerante, ha expirado Jesús en el madero. En este instante, todos los corazones coinciden en la invocación. Como vemos el ejemplo que nos da Cristo, pedimos perdón, perdonando. Todos queremos realizar este momento en bondad, en amor y sacrificio. que consuelo tan dulce para las almas perdonar y creerse perdonados, amar y creerse amados. Y las palabras que más llegan a la reflexión de nuestras almas son estas. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. El cuerpo del ajusticiado ha sido desprendido del madero. Unas manos piadosas lo han dejado por un momento en brazos de la madre. Una mortal ausencia de vida se ha adueñado del cuerpo ensangrentado. María estrecha amorosa el cuerpo inerte del hijo. Y en su dolor siente que el corazón de tanto sufrir se le desgarra. Su mirada anegada en llanto se eleva a la altura buscando consuelo. Negros crespones abren paso a la fúnebre comitiva. Un silencio respetuoso invade la noche. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas como acostumbran a sepultar los judíos. Ya es una muerte cierta y sin vacío y viéndote morir tan dulcemente no es un placer la muerte señor mío. Entreabierta la boca vidriosa vidriosa la mirada coagulada la sangre al borde de las heridas y hace Cristo el que es vida abatido por la muerte. Tras el hijo muerto María en su doliente soledad ha tomado entre sus manos la corona de espinas. Virgen de la soledad rendidos de gozo vamos en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Otra vez como en Belén tu falda cuna le hacía y sobre él tu amor volvía las angustias primeras. Señora si tú quisieras contigo lo lloraría. María cooperó a la redención de la línea del mérito primeramente porque los méritos del hijo eran también algo de la madre y después porque ella además aportó sus propios merecimientos dolores y satisfacción no porque los méritos de Cristo pudieran aumentarse sino para atemperarse a la providencia de Dios que requería su sacrificio personal. que abra paso la noche a la madre que abraza la lágrima divina del amor y la cruz redentora del calvario. Nuestra señora de la amargura nos revela el sufrimiento de su expresión convierte mis señores esas lágrimas de dolor en surcos de amor que te lleven al encuentro de él tu hijo resucitado. Virgen de los dolores inconsolable atravesado el corazón por la daga de la muerte mientras sus ojos son ríos donde nace la pena enjuaga tus ojos de alegría y elévalos al cielo dando gracias por tener de nuevo al Redentor en tus brazos. Virgen del amor en el calvario madre desconsolada por lo que sufriste haz que consigamos ver en tu rostro los gozos eternos de la resurrección del hijo del amor Virgen de las angustias la que sostiene en su regazo al hijo muerto alégrate madre mía por su resurrección será la causa de todas las gracias y fuente de toda bendición más esa madre nuestra señora esperanza macarena sumergida en el dolor señora recobra un momento tu majestad y adivina la esperanza de la resurrección y del perdón serenando tu rostro es el momento en que porta la espina y los clavos del tormento en sus manos la Virgen de la soledad madre regocija tu corazón ante la redención del hijo del hombre y de toda la tierra es ahora la Virgen de la Portería la que reza porque todo se cumpla según los designios marcados por la revelación Virgen de la Portería sé tú la que guarde la puerta de la sabiduría y la vida eterna Virgen del amor hermoso consolada y serena rostro que alza los ojos hacia el cielo y se dispone a cruzar ese augusto camino que lleva al Redentor y el milagro se hizo en las alturas el dulce corazón fiel del amante madre de Dios se iluminó radiante ante el creador de tantas hermosuras Virgen el Señor ha resucitado gracias sean dadas a Dios a Dios a Dios Nuestro Padre Jesús, acompañado por Nuestra Señora de la Amargura, la Virgen cruza la mirada con su Hijo, Jesús Nazareno cruza la mirada con su Madre, y desde lo más hondo se oyen unas voces que exclaman, ¡Alegría, mujeres! ¡Vuestro Hijo ha resucitado! ¡Bendito sea su rostro para toda la eternidad! Ya ves cómo te rezo, callosa de segura en mis entrañas, como a la Madre que me dio la vida y me legó el orgullo de su raza. ¡C Subtitulado por Jhota